Luego de la mesa de diálogo entre autoridades y líderes comunitarios de Yondó y autoridades de Barranca Bermeja, se establecieron compromisos para fortalecer la seguridad en zonas críticas del municipio. La reunión motivada por protestas de los habitantes ante la creciente inseguridad en el municipio de Yondó permitió a las partes analizar la situación y definir estrategias para incrementar la presencia de las fuerzas del orden en puntos considerados vulnerables para esta comunidad. Con líderes de las comunidades de las veredas X10, los puertos, con la fuerza pública, ejército, policía, armada, con la institucionalidad como alcaldía, en presencia de la Secretaría de Gobierno y como alcalde y también la presencia del Secretario de Seguridad de la ciudad de Barranca Bermeja, en la cual escuchamos a los líderes las inquietudes, las preocupaciones que hoy tienen nuestras comunidades, que son preocupaciones que también nos sumamos a ellas por ese índice de inseguridad en lo que es el hurto que se viene presentando en estas veredas. Logramos consolidar unas acciones que nos van a permitir que nuestras comunidades estén más tranquilas, que las comunidades podamos también tener esa oportunidad de poder reaccionar en el momento que se presente alguna situación. De igual manera, el alcalde de Yondo, Gerson Arisa, expresó su atención ante las inquietudes de los residentes y aseguró que trabajará junto a las autoridades para responder a sus demandas de mayor protección. Los líderes comunitarios esperan que de esta mesa de diálogo surjan acciones concretas que brinden tranquilidad a los ciudadanos y reduzcan la incidencia de actos delictivos en la región, especialmente en áreas claves como el puente que conecta Barranca Bermeja con Yondo. Como siempre me he caracterizado estar al lado de las comunidades, buscar las posibles soluciones. Hoy también, gracias a Dios, logramos que estas comunidades se sientan respaldadas de la institución. Y ese compromiso que tenemos, un compromiso que tengo con mi pueblo, de poder estar al lado de ellos, pero buscando soluciones inmediatas también de la situación. Estamos estableciendo unas acciones conjuntas con ejército, policía, armada, incluso con nuestro vecino municipio como Barranca Bermeja, en la cual vamos a implementar acciones que nos permitan tener una vía con más iluminación, donde también vamos a trabajar para que el puente sea una realidad a la iluminación nuevamente. En las últimas horas se prevé que la Administración Municipal informe los acuerdos alcanzados y el plan de acción que se implementará para mejorar la seguridad en Yondo.